¡Elecciones! ¿Qué sabrás tú de elecciones? Treinta millones de huérfanos. Yo era uno de ellos. La guerra ómnica nos dejó sin elecciones. Para sobrevivir, hacíamos lo que teníamos que hacer. Robar o rogar, matar o morir. Ayudar a tus amigos y atacar a quien se pusiese en tu camino. Si ansiabas abandonar esa vida, cuando alguien te tendía una mano, aunque fuese el demonio, la aceptabas. No era complicado. O eso me decía a mí mismo. Lo cierto es que yo sí pude elegir. Y lo hice. Pero cuando uno se cree un tipo duro, es difícil admitir que se es un cobarde. Aún más duro es darse cuenta de que con sobrevivir no basta. Hay que cambiar las cosas. Voy a luchar por un mundo mejor. Para algunos hacen falta vendas. Para otros, balas. Hoy os doy la elección. 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 Cuenta la elección. Gracias.